Ricardo, ¿cómo le va? Bien, ¿cómo le va a ustedes? Bueno, primero que nada, felicitaciones porque hemos comentado recién, nos pareció realmente muy interesante su discurso, de lo mejor que hemos visto hoy. Así que, conceptualmente, me pareció un discurso interesante para debatir, lo estuvo muy bien. Muchas gracias. No alcanzo a escuchar bien yo. Tendremos un problema para escuchar. Muchas gracias. Sí, sí. ¿Qué le llamó la atención, Ricardo, de lo último que ha quedado del DNU? Porque se han retirado incluso hasta el impuesto país. ¿Qué es lo que le llama la atención a usted? Bueno, usted sabe que fue una ley compleja, fue un gobierno nuevo. Yo creo que, bueno, se ha trabajado, yo creo que el Congreso con mucha intensidad. Es raro que todo enero hemos estado palo y palo. Eso, no, yo no lo había vivido en los años anteriores. Y creo que todos estamos haciendo un esfuerzo de pulir errores y problemas. Y me parece que parte de las correcciones son debido a eso. Ricardo, todo parece indicar que la ley en general se va a aprobar y que después habrá que ver cuántos artículos particulares quedan, digamos. ¿Qué sensación le da a usted de cuando se termine de votar todo qué ley va a quedar? ¿Una ley muy licuada, fuerte, que garantiza qué cosa futuro? ¿Cómo lo ve? Bueno, yo creo que va a haber un proceso, si usted quiere, diferente del que imaginó el Poder Ejecutivo. Pero creo que más allá de eso, se logró que el Congreso funcione razonablemente. No se olvide que este gobierno tiene 10% de los senadores y 15% de los diputados. Nunca ocurrió algo así. No, era un desafío que funcionara razonablemente. Ahora, necesariamente parte de lo que llamaríamos la oposición, llamemos Leo, decimos oposición genéricamente porque en realidad son bloques de partidos que estaban ideológicamente más o menos cerca en cuanto a las propuestas y demás, necesariamente tienen que, de acá y durante los cuatro años, si el gobierno más o menos enfila para un lado que a ustedes no les parece mal, respaldarlo porque si no, no puede gobernar, no es imposible. Tiene razón. Es el problema más serio que había, y yo lo mencioné mucho en la campaña electoral. O sea, la campaña electoral era muy claro que la clave era que tuvieron una victoria junto con el cambio y que tenía la estructura para gobernar. Bueno, de hecho, lo que todos pensamos que iba a ocurrir allá por marzo del año, febrero del año pasado, se dio vuelta y salimos terceros, y creo que lo que te dice es cierto. Hay una estructura de representación que no es un correlato del Poder Ejecutivo, y eso es de una gran complejidad. Pero bueno, creo que todos nosotros vamos a hacer un enorme esfuerzo de dar gobernabilidad e institucionalidad al país, y es lo que debemos hacer. Sí. Ricardo, usted hoy marcó dos cuestiones que me llamaron la atención. Primero, dijo algo, y me pareció que en sentido crítico, constructivo, de lo que es la función del Banco Central, por un lado, que pareciera que por hoy no la está cumpliendo cabalmente de acuerdo a su ideario, a su pensamiento. Y lo otro es que se sorprendió por el tema de que se eliminaran de este paquete los... Mejor dicho, no que se eliminaran, sino que el gobierno planteara aumentar los derechos de exportación. Sí, yo creo que la Argentina, si va a tener salidas con un boom exportador, como le han pasado a todos los problemas que vivieron en la crisis como el nuestro, Argentina hace 20 años que no crece en la exportación en volumen. Fíjese, el kirchnerismo fue un horror, a pesar de tener precios increíblemente favorables. Ahora, yo creo que en eso no podemos esperar en el futuro. El país está estancado hace muchos años, más de 20 años. Necesitamos para salir una revolución exportadora. Sin eso no tenemos financiación posible. No podemos seguir viviendo, pasando la gorra, como hacía el dato Fernández. ¿Se acuerda cuando iba cualquier persona y sacaba la gorra y pedía plata? Eso no es razonable. Me dio la sensación que usted, en cuanto al tema del cepo cambiario y de cómo está manejando el tipo de cambio el gobierno, no lo dijo así, pero por eso le pregunto. Lo ve un poco lento al gobierno en esto. ¿Puede ser? Yo creo que cuanto antes nos normalicemos mejor. Y yo no creo que un sistema normal del cepo de las previsiones de hacer un delito a la compra de monedas extranjeras. Piense que en Uruguay, Brasil, Paraguay, Perú, Chile, no ocurren esas cosas. No ocurren en México, no ocurren en América, no ocurre en ningún lugar del mundo. ¡Pah! Venezuela, el lugar es que usted es mejor perder lo que encontrar. Entonces digo, esto no es razonable. Y yo creo, más aún, el gobierno ha dicho que va a salir a comprar títulos. Y bueno, es lo mismo que darle préstamo a la pesadilla. Por eso lo que hice fue una advertencia. Como le hice en materia presupuestaria. No se puede gobernar sin presupuesto. Ricardo, muchas gracias. Muy amable. Que le vaya muy bien. Gracias a ustedes. Adiós. Cuando dijo eso de que no se puede gobernar...